hoy les traigo un vídeo sobre balaborca este programa vamos a aprender hoy cómo cambiar la salida de audio de balaborca por ejemplo vamos a sacar balaborca este es un buen programa para nosotros escribir y él lee el audio él lee lo que escribimos lo pasa en audio vamos a poner hola lo pongo a leer hola 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 se escucha en la computadora pero en este caso tengo un televisor son conectado vemos que cambiamos el audio en la computadora hola y aún sigue reproduciendo en la computadora cómo hacemos eso vamos aquí en opción emociones y le damos donde dice salida de audio luego que le damos salida de audio vemos que dice los speakers o sea la bocina de la computadora le vamos a dar usar este dispositivo de salida de audio cuando le damos esa función vemos que podemos cambiar y aquí seleccionamos el televisor o lo que tengamos en él en la entrada de la computadora y como vemos cuando le damos el televisor dice hola hola como estás ahora vemos que se escucha más fuerte y si cambiamos vamos aquí como quiera se sigue escuchando en el televisor porque lo hemos configurado con el televisor entonces si queremos volver a cambiar le damos aquí opciones y cambiamos la entrada esto era todo amigos de youtube espero que este pequeño vídeo haya podido ayudarle a cómo cambiar el audio de salida en balaborca hasta la próxima